El 2011 fue sin duda uno de los mejores años. Eso mismo dijiste el año pasado. Uno siempre dice que el año que pasó fue uno de los mejores años. Pero es que cada año trae cosas nuevas, bonitas y algunas cosas más. Para mí el 2011 fue esto. Haber conocido a Lalo Garza, director de doblaje en México, que hace la voz de Josh, de Dre y Josh, de Elmo, de Gara, de Naruto, de Francis, de Malcolm el de en medio. Estar en primera fila en uno de los conciertos de Ray de Barba, uno de mis artistas favoritos. Oportunidad de conocer nuevas personas y hacer nuevas amigas, como Pau Ceballos, de Quito, Ecuador, Janet Camacho, de Colombia, Katy, de Costa Rica, Lucecita, de San Luis Potosí, Georgis, de Oaxaca, y también reafirmar esos lazos de amor y amistad entre mis amigas, mis hermanas, Maritza, Eli, Cristal, Andrea, Maritza, Hidalgo, Dulce, Rocío, Rocío, La Rusca, Santa Claus no existe, hay otros por ahí que se me pasan, pero se disculpen porque tengo memoria de pez. Vienen los consejos de Daniel Camacho para este 2012. Cada uno hace sus propósitos, de las cosas que quiere llevar a cabo en este año que comienza. Primer consejo, no se hagan propósitos enormes, porque a veces no se pueden lograr. Hagan propósitos pequeños, chiquitos que puedan lograr. Y una vez que logren esos propósitos pequeños, tratan de lograr otros propósitos más grandes, y luego más grandes, y más grandes, y más grandes, hasta que puedan hacer propósitos mucho mayores. Consejo número 2. Si vas a la mitad del año y no has cumplido con tu propósito, no esperes a que llegue otro año para que te vuelvas a hacer el mismo propósito, porque entonces nunca vas a lograr tus propósitos. Así es que, si vas por ahí de julio y todavía no has cumplido tu propósito, replanteate el propósito, y comienza desde cero, desde ahí, para que así puedas por lo menos avanzar y realizar algo de ese propósito que tú te tenías. Número 3. No hagan una gran lista de propósitos, porque también a veces se les puede dificultar realizarlos todos. Mejor háganse unos cuantos que ustedes consideren que sí pueden llevar a cabo. Escriban sus propósitos, porque si no los escriben, se les va a olvidar, las palabras se las lleva el bien. Así es que, si están escritos, pues vas, lo que están tus propósitos, y lees, y te acuerdas que ya comienzas a llevarlos a cabo. Pero si no los tienes escritos, entonces no vas a lograr hacer mucho, porque después no te vas a acordar. Número 5. Yo, en lo particular, les recomiendo a mis conocidos que platiquen su propósito, o sus propósitos con las demás personas, para que así de esa manera tengan a alguien que les esté recordando de vez en cuando su propósito. Oye, ¿y no que te propusiste adelgazar? Ah, es cierto. Así de esa manera, los demás, cada vez que te dan, te van a recordar, que tenías un propósito que realizar, y que no lo has hecho. Bueno, mi gente, creo que son los únicos cinco puntos que tengo que compartirles en este momento. Yo les doy mi humilde opinión. Yo solo espero que este 2012 que comienza, sea de cosas positivas para ustedes. Si les suceden cosas negativas, traten de verlo de una manera bonita. Recuerden que las cosas negativas, a lo lejos, traen cosas positivas. Además, ¿qué sería de la vida sin los problemas? Les mando un abrazo enorme, y que Dios me los bendiga. Felices fiestas. Pásenlo bonito. No se vayan sin antes suscribirse. Si tienen canal en YouTube, suscríbanse, no les cuesta nada. Yo voy a seguir con el festejo aquí con mi familia. Solo me pasé un ratito para estas palabras, porque son importantes sucesos para mí. Bueno, ya no digo más, ya me voy. Ya. Pues, chao. ¡Gracias! 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 Estamos pelando las nueces para la cena de Año Norte y mi abuelita está pelando la zanahoria. Ahí viene mi mamá toda la situación. ¿Qué te estás rascando ahí tú? Yo soy la chef. Ah, desde que te estaba rascando. Estoy viendo la hora, a ver dónde empieza. ¿La cama hay ahí tú? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mira cuántos. Yo los estoy poniendo a trabajar a todos. Sí, acá arriba. Nueces, ahorrera, la más barata acá hay. Hay gente que ve aquí bien con coda. Precadida. ¡Viviré tu corazón! ¡Viviré tu corazón! ¡Viré tu corazón! ¡ ¡Gracias!